hola amigos bienvenidos a mi jardín en este vídeo estaré cumpliendo un reto que me invitó mi amiga miguelina cabrera de martínez del canal mis pequeños esquejes este reto consiste en 10 plantas con matices blancos así es amigos acompáñenme en este bello reto te invito a que te suscribas a mi canal para que me sigas en la página de facebook igual me encuentras como jardín de claus bueno pues amigos comencemos como el número 10 aquí tenemos una hermosa peperomia o tucifolia variegada como puedes observar acá tiene sus pequeñas hojas ya con matices blancos aquí también es una bella planta para tener en interiores se adapta muy bien porque con el sol se quema un poquito las hojas es lo que he notado aquí tiene una hoja media quemadita pero así está la hermosa planta en el noveno lugar te estoy mostrando una chiflera aquí tiene sus matices en color blanco o crema es una planta también de interior lo puedes adaptar también un poco al sol ella está un poquito dañada ya que hubieron muchas lluvias pero se le cayeron un poquito de hojas pero ya ya se está recuperando así está en el noveno lugar continuamos amigos en el octavo lugar te estoy mostrando esta peperomia escándex o cupido variegado esta plantita está nueva acá en el jardín y he visto que crece muy bella para una planta colgante es muy hermosa tiene los bordes en matices blancos esta peperomia es de es más delgada las hojas que la peperomia oxifolia que les acabo de presentar esta sí es un poquito más delgadita sus hojas más sensibles en el séptimo lugar te estoy mostrando una disfembachia esta también es nueva en mi jardín aún no la he trasplantado tiene unos matices blancos en medio de sus hojas está muy bella me parece que esta es la de porte pequeño porque hay unas disfembachias muy muy grandes o probablemente aún está muy bebé la verdad como no la tenía aún voy a estar aprendiendo de ella en el sexto lugar te estoy mostrando la planta actemia actemia cordifolia o rocío variegado acá lo conocemos más por rocío da unas flores en color roja pero ahorita no tiene es una planta colgante muy bella le gusta mucho la humedad y crece bien hermosas las hojas tiene sus bordes en matices blancos en quinto lugar te estoy mostrando un calanchoe y mira tiene sus matices en color blanco es el variegado tengo una planta grande tengo una planta mucho más grande de la planta madre está bien hermosa ella torna sus hojas también en matices color blanco o rosa es muy hermosa en cuarto lugar te estoy mostrando un potus variegado es una planta colgante también lo puedes mantener en interior se quema muy fácil con el sol acá tengo una hoja quemadita la estaré retirando la tengo acá en bajo sombra techo y está bien hermosa miren como se se tiñe sus hojas con matices blancos y algunas las sacan la mitad verde y la mitad jaspeado con blanco es una planta muy bella yo tengo de las dos variedades la verde y esta variegada en tercer lugar te estoy mostrando mi listón o mala madre más conocido como mala madre acá por mi por mi rumbo porque tiende a a dar sus hijitos en las en unas guías y se ve se ve muy hermoso colgando la tengo aquí en interior le pega un poquito de de reso lana porque tengo un espacio como traga luz le llega un poco de sol y ella tiene sus bordes en matices blancos esta sería mi planta número 3 en segundo lugar te estoy mostrando una trantescandia fulminesis fulminesis tiene sus matices en color blanco brilla brilla bastante la planta las hojas yo llegue a tenerla bien llena la maceta pero se me estuvo dañando por el exceso de lluvia entonces ya la metí a media sombra ya la estoy recuperando aunque me quede con muy poquito pero eso no importa porque cuando la compre la compre así bien pequeñita también y llegue a tenerla bien grande pues ahora volveremos a empezar tiene muy bonitas sus hojas y esta es la planta número 2 y en la número 1 te estoy mostrando mi portulacaria afra variegada acá la conocemos como arbolito de la abundancia esta pequeña todavía no tiene mucho que la que la tengo pero venía bien pequeñita bien pequeñita y ahorita ya me creció esta muy hermosa muy muy bonita así es amigos espero y les agrade mi video dejaré la invitación para algunos canales y se unan a este maravilloso reto de plantas con matices blancos bueno pues amigos eso es todo me despido y nos vemos pronto en un próximo video bye bye y s y y y y y y